Y esto amigos es la hermosa Biblioteca Nacional, miren Está super chiva y este aquí pueden venir a estudiar, vengan a estudiar No solo a conocer el lugar, está bien bonito Pero las bibliotecas son para estudiar, para leer libros Así que vengan a aprovechar aquí toda la cultura que tienen por conocer Y miren que belleza el Palacio Nacional Gracias por ver el video Bueno amigos de Youtube, nos encontramos aquí en este parque que es bien famoso Seguramente ya lo han oído mencionar Estamos en el parque de la Bailadita Así que ya les vamos a estar mostrando como se pone el ambiente aquí No, no, no hay Vamos a acercar más al desmadre, así que acompáñenme No, no hay A ellos les gusta sacar su paso prohibido Amor a la canela mami ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, qué está pasando Sí, qué está pasando Y en mis sueños más felices me hubiera encontrado así mi país Hoy puedes andar hasta con la cámara y siempre hay que tener cuidado Pero antes no podías andar así, tenías que andar con la mochila adelante y tus cosas preocupadas de que te dejan sin nada Pero bueno, andan bastantes policías y se siente bien tranquilo la verdad Siempre hay que tener precauciones pero a diferencia de antes pues estamos mucho mejor Y he visto mucha gente que anda tranquilamente también grabando y todo tranquilo Hay bastante seguridad a los alrededores Así que vengan a conocer las plazas y el centro de acá de El Salvador que está totalmente diferente Está bien bonito, está bien bonito la verdad Y me gusta sentir la calma, sentir diferente Antes daba miedo andar por aquí, bichos, en serio Bueno, ustedes ya sabrán Voy a poner mi gorrita de un dólar Ya les voy a mostrar el otro lado por donde anduve Estaba lo del palacio Y aquí estoy a este extremo Que es la parte de los parqueos Me gusta también que han dejado siempre ahí Este área donde pueden dejar sus bicicletas Eso es bien chévere Y también acá hay amigos artistas Que hay que apoyarlos No es fácil estar estatua así Me imagino que lo ha de ser por muchas horas chicos Así que apoyemos a los artistas salvadoreños Te dejo, amiga Buen día Ay, qué bonita Ahí se mueve, bebé Saludos para los amigos de Naturalin Café fulanos ¿Cuándo venimos aquí a fulanos? A tomarnos un cafecito ¿Qué tal será? ¿Será rico? Me encontré otra estatua Así que voy a ver qué tal que hace Es un angelito Un lindo angel salvadoreño Así que ya saben Apoyen a los amigos artistas Bien chévere Andan viajando Y andan compartiéndonos su arte Desde tiempo Ay, pero qué lindo Me encanta Cupida, tírame una flechita Muchas gracias Qué bello Salud amigo Tenga buen día Ahí está el angelito Y van a encontrar más estatus Está allá la chica Él Me gusta Me gusta que compartan el arte Aquí en El Salvador Tenemos muchos artistas Artistas audiovisuales Artistas que pintan Pintan súper bonito Y que hacen estatuismos Tengo varios amigos que hacen estatuismos Así que saludos ahí Tienen acá este pequeño trencito Ay, qué chivo Miren, ve, lo jala este tuk-tuk Ya habían visto un trencito Que jalaran un tuk-tuk Que lo jalaran un tuk-tuk Está chivo Para que vengan a dar un paseo aquí Hay más cafeterías también Y nos vamos a ir por esta área A ver qué tal Qué encontramos por acá De este lado huele mucho a café Me gusta como tienen Lleno de flores ahora Chetillas en todas partes Así que seguimos caminando Bichos A ver qué más encontramos La ruta de las bicicletas Está bien visible Para los que vienen en bici Súper chivo Porque ya tienen su área Para andar tranquilamente Se está completando Llega hasta acá Así que Les confieso que hay lugares Que yo ni conocía Está muy bonito ahora Y está mejor Está más ordenado Está más limpio Eso es importante Y bueno, vamos a recorrer Un poquito las calles No olviden dejar su like Si les está gustando Este tipo de vlog Vine a salir a este lado De la iglesia Vamos a seguir Vamos a seguir recorriendo Del otro lado A ver qué tal Qué vemos de nuevo Al parecer a este lado Pues van a ser La plaza universitaria Lo que me está encantando Es que se ve todo Bien ordenado Pero depende de nosotros Los salvadoreños Y turistas Las personas Que anden por acá De depositar la basura Donde se debe Para que mantengamos limpio Nuestro país Y estos lugares Están bonitos Que hay que disfrutarlos Pero también tomar conciencia De no dejar La basura La basura en su lugar Y en tu mochila Se la puede llevar Mientras la vas a dejar A basurero Pues toda esta área Está cerrada Porque como les mencioné Va a ser lo de la plaza Universitaria No sé Cuando la van a abrir Ya voy a preguntar Así que eso son como Lo que va a haber En la plaza universitaria Universitaria Y ahí al fondo La biblioteca nacional Un pequeño bloccito Y bueno pues Mi animé a hacer Este pequeño bloccito Espero que les guste Andaba haciendo Unos pedidos Aquí en San Salvador Así que aproveché Para darme una vueltecita Aquí a la gente Le gusta bailar Así que vengan a bailar Cuando vengan de otro país O son salvadoreños Vengan Pasen por esa placita Que se pone divertido Así que nos vemos Hasta en un próximo video ¡Adiós!